Bien, buenos días, buenos días, buenas tardes. Señora Presidenta del Congreso de los Diputados, Don Asís Martín de Caviedes, Presidente de Europa Press, Javier García Vela, Director de Europa Press, Francisco Morón, Delegado de Europa Press en Andalucía, Don Lorenzo Cuclin, Director General de la Fundación Mutua Madrileña, Buenos días, miembros de las mesas del Congreso y del Senado, señorías, diputados y senadores, embajadores, autoridades, no sé si me dejo a alguien, secretarios de Estado. Bien, bienvenidos a este patio de los naranjos, a este patio del edificio de ampliación del Senado, que creemos que es un lugar muy adecuado para esta exposición gráfica de Europa Press, 40 años de Constitución, 40 años de democracia, que tenemos la satisfacción de inaugurar ahora. Nos estamos acercando a la fecha, justamente dentro de un mes, es el día 6 de diciembre, en el que nuestra Constitución va a cumplir 40 años. Y a lo largo de todo este año, las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, estamos trabajando con una enorme ilusión en la celebración de esta efeméride tan importante para España y para el conjunto de sus ciudadanos. Hemos entendido que desde nuestra condición de representantes de la voluntad democrática de los españoles y depositarios de su soberanía, las Cortes Generales teníamos que liderar o promover esta conmemoración de los 40 años de nuestra democracia constitucional. Sin embargo, también hemos tenido muy claro que esta labor ni queríamos ni debíamos acometerla en solitario, sino en estrecha colaboración con las demás instituciones del Estado y también con las muy diversas entidades, tanto públicas como privadas, que conforman nuestra sociedad. Porque, en definitiva, esta es una celebración de la democracia y, por consiguiente, debe estar abierta a la más amplia participación social. Los frutos de este enfoque participativo están siendo los numerosos eventos de todo tipo que estamos llevando a cabo a lo largo de este año, colaborando, repito, con numerosas entidades públicas y privadas. Lo que hoy inauguramos aquí en el Senado es precisamente el producto de una de estas colaboraciones. En este caso, esta muestra, con la que, contando con el valioso archivo gráfico de Europa Press, pretendemos ofrecer una semblanza de estos 40 años de convivencia en democracia y libertad de todos los españoles. De forma sintética, pero muy elocuente, recorrer estos paneles nos ayuda a recordar algunos de los acontecimientos más significativos que juntos hemos vivido en estas décadas. Y también, por supuesto, nos sintetiza la secuencia de los enormes cambios de todo tipo que la sociedad española ha experimentado en este intenso periodo de nuestra historia. Y, al mismo tiempo, en esta exposición hay algo muy importante que no quisiera dejar de subrayar. El trabajo, muchas veces difícil, siempre comprometido, de varias generaciones de periodistas y, más en concreto, de periodistas gráficos. Por eso pienso que esta exposición supone también un reconocimiento y un homenaje a su labor, tan esencial para la realización efectiva, de un ingrediente que resulta vital para la salud de la democracia, como es el derecho de informar y ser informados en libertad. No me voy a extender más. A continuación va a tomar la palabra Asís Martín de Caviedes, posteriormente lo hará la presidenta del Congreso y terminaremos el acto con una visita a la exposición. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, querido presidente. Señora presidenta del Congreso, señor presidente del Senado, presidenta de la Asamblea de Madrid, presidente del PP que dice que está llegando, secretario del Estado para la Unión Europea, de Comunicación, secretaria de Estado de Seguridad, delegado del Gobierno, presidente del Consejo Económico y Social, vicepresidente del Tribunal Supremo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, diputados, senadores muy numerosos, embajadores muy numerosos, muchas gracias, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. A las 4.58 de la mañana del 20 de noviembre del año 75, Europa Press daba la primicia mundial de la muerte de Franco. Se iniciaba así nuestra transición, que culminaría, como todos sabemos, el 6 de diciembre del año 78, con la aprobación en referéndum de la Constitución Española, cuyo 40 aniversario, como bien decía el presidente del Senado, estamos celebrando ahora. La exposición gráfica que hoy presentamos y visitaremos seguidamente, que hemos denominado 40 años de Constitución, 40 años de democracia, recorre, comenzando precisamente en su primera foto con el teletipo del 20N, la primicia mundial de Europa Press, decía, recorre estos años tan apasionantes de nuestra transición hacia la plena democracia. A través de fotografías históricas de nuestro archivo, muy centradas en sus personajes. La exposición se centra en los personajes claves de nuestra historia reciente, ocupando un papel central el rey don Juan Carlos y su sucesor don Felipe, rey de España, junto a la reina Leticia. Pero también, como no podía ser de otra forma, a los presidentes Adolfo Suárez, cuyo hijo aquí nos acompaña, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Y de forma muy especial, y así lo tenemos que reconocer y citar, los padres de la Constitución, don Miguel Herrero de Miñón, don José Pablo Pérez Yorca, don Gabriel Cisneros, don Gregorio Peces Barba, don Manuel Fraga, don Jordi Soletura, y don Miguel Roca-Juyent. Así como también muchas otras personalidades que han marcado y que reflejan esta exposición, estos 40 años de democracia. Europa Press, nacida en el año 57, por tanto, durante más de 60 años, ha sido un testigo privilegiado de esta época, época tan trascendental de nuestra historia reciente, y siempre lo hemos hecho, desde nuestro compromiso, por una información libre y verdadera. No quiero terminar mis palabras sin agradecer nuevamente a la presidenta del Congreso de los Diputados, doña Aña Pastor, y al presidente del Senado, don Pío García Escudero, y con un agradecimiento muy especial al Senado de España, al senado de nuestro país, que ha tenido la enorme gentileza de cedernos en esta maravillosa sede, en este maravilloso espacio del Patio de los Naranjos, el sitio donde albergar nuestra exposición. Y, finalmente, he de agradecer también a los cuatro patrocinadores, a Mutra Madrileña, el don Lorenzo Kuklin está con nosotros, a ATA Autónomos, a la Fundación Cajosol, su presidente Antonio Pulido está con nosotros, y a Lexus, que sin su apoyo esto no habría sido posible. Nuevamente, gracias a todos vosotros por asistir. Y, presidente, paso yo la palabra a la presidenta. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Querido presidente del Senado, querido Pío, señorías, señores miembros de la mesa, portavoces, autoridades, señor presidente ejecutivo de Europa Press, es para mí un placer encontrarme hoy en este maravilloso patio de los naranjos, presidente, para participar en esta inauguración gráfica 40 años de Constitución, 40 años de democracia. Una exposición, como aquí se ha dicho, organizada por Europa Press, y que se inscribe en el programa tan ambicioso de actividades promovido por las Cortes Generales con ocasión de este 40 aniversario. Quiero dar las gracias a Europa Press, a su presidente ejecutivo, don Asís Martín de Caviedes, por ofrecer al público esta valiosa aproximación a nuestra historia democrática a través de importantísimos documentos gráficos procedentes de su archivo. Y quisiera también dar las gracias a la Fundación Unicaja y a todos los patrocinadores. Decía el filósofo danés que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Y en efecto, las imágenes que componen esta muestra son una invitación a mirar hacia atrás con el objetivo de afianzar todas esas innumerables razones que tenemos los españoles para seguir mirando siempre juntos hacia adelante. Hace 40 años, al decir sí a la Constitución, los españoles suscribimos un pacto sobre el que hemos construido un espacio común para nuestra convivencia, para el libre ejercicio de nuestros derechos y para nuestro desarrollo social, humano y económico. Estuvimos de acuerdo en inaugurar para España un tiempo de libertad y de concordia y contamos con la guía de mujeres y hombres generosos que dejaron a un lado sus diferencias ideológicas y condujeron un admirable y cívico proceso de transición a la democracia. No fue una tarea sencilla y tampoco lo fueron los pasos que debieron darse luego para proporcionar operatividad y contenido a la empresa de convertir a España en una nación moderna. Nación moderna plenamente identificada con las libertades y los estándares de vida del mundo más avanzado. Pero la Constitución y el consenso que la hizo posible fue la base que nos permitió poner en marcha ese proyecto y acometer todos los retos que teníamos por delante. Gracias a ella a la Constitución desarrollamos el sistema autonómico queridos presidentes que alguno veo aquí que permite la gestión descentralizada y la plena expresión de la personalidad histórica lingüística y cultural de nuestras comunidades. Gracias a la Constitución pudimos entrar a formar parte de la Europa Unida que encarna los valores de la democracia del pluralismo y del desarrollo. Gracias a la Constitución conseguimos fortalecer y ampliar nuestro estado del bienestar que garantiza la protección social y la atención a las necesidades ciudadanas. Y gracias a la Constitución los españoles hemos podido decidir nuestros destinos y participar activamente en la vida democrática apoyando las opciones políticas de nuestra preferencia y contribuyendo cada vez con más protagonismo a construir una opinión pública que se expresa libremente a través del periodismo y de los novedosos instrumentos de comunicación. Señorías, señor presidente, las nuevas generaciones viven con la mayor familiaridad ese contexto de libertad y de progreso pero es importante que conozcan el camino por el que nuestro país ha debido transitar para llegar a consolidar tantos logros como los que hemos conseguido juntos. Hemos vivido con ilusión las grandes transformaciones experimentadas en estos cuatro decenios y el periodismo gráfico se ha encargado de dejar impresa en nuestra retina la imagen de aquellos momentos que han marcado hitos en esa historia como los que vamos a ver a continuación. Algunos han sido momentos difíciles que nos han exigido implicarnos en una activa defensa de nuestra convivencia democrática frente a amenazas como la violencia o el terrorismo o la intolerancia. Pero sobre todo hemos compartido la experiencia de construir un gran país. Esa experiencia común comenzó con el proceso de nuestra transición a la democracia querido Adolfo Suárez y hoy es necesario que la misma base de acuerdo y de concordia siga siendo el sustento de nuestro trabajo para continuar avanzando hacia una España cada vez mejor. Pues tal como señaló el rey don Juan Carlos al pronunciar su discurso como activa de la apertura de las cortes en el 77 entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad justicia y paz. Esos cimientos constituyen nuestro punto de partida para construir la España a la que todos aspiramos. Queridos amigas dijo un célebre psicólogo que quien mira en su interior despierta miremos en nuestro interior en ese interior donde está lo mejor de todos nosotros donde está lo mejor de España donde está lo mejor de los españoles miremos también esa gran constitución y miremos estas históricas imágenes con las que Europa Press nos invita a mirar en nuestro interior que son también una invitación a mantener siempre despierto el espíritu que hace 40 años nos condujo a decir sí sí a la constitución y sí a la democracia un espíritu de libertad y de solidaridad de convivencia y de confianza entre todos nosotros los españoles que hemos hecho posible que tengamos este gran país y que estemos presentes hoy aquí en este que tiene que ser el principio del gran proyecto de futuro que es el proyecto de nuestra gran España muchas gracias aplausos que estamos seguros y que estamos seguros y que estamos seguros y que estamos seguros y que estamos seguros